En la 72 legislatura del Congreso de Michoacán, se han tomado decisiones difíciles más allá del cálculo político en materia económica, indicó Selene Vázquez, diputada aspirante al Gobierno del Estado por el Partido del Trabajo. Con la idea desde hace tres años de que se sanearan finanzas y se reactivara la economía dependiente del Gobierno. En el marco del arranque del cuarto año de trabajo de la 72 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, Sarbelio Molina, nuevo presidente de la Mesa Directiva, mencionó que es en el Palacio Legislativo donde se debe hacer cumplir la ley. Este Palacio Legislativo, la Casa del Pueblo, es donde se debe cumplir la máxima del imperio de la ley. Por otra parte, el diputado Eduardo Orihuela Estefán fue nombrado vicepresidente de la Mesa Directiva, mientras que Adriana Gabriela Ceballos Hernández como primera secretaria.